Es momento de ir con el editorialista invitado Antonio Desaro. Sin embargo, no todo son malas noticias. Teníamos esperanzas de yacimientos y reservas petroleras para el 2020, sin embargo, acaban de hallarse dos nuevos yacimientos importantes en el centro de la República. Esto nos da una tranquilidad a los mexicanos, nos da una viabilidad a nuestra industria petrolera, que sin embargo, le urge la aplicación de la reforma, le urge una aplicación y una inyección de recursos al sector primario y secundario de la industria, y sobre todo, le urge una transparencia y una viabilidad por parte de todos los involucrados, iniciativa privada, sindicatos, Pemex como empresa y el gobierno. Pero realmente, lo que esta noticia nos tiene que dejar a los mexicanos es una esperanza de que con responsabilidad y la responsabilidad al usar estos recursos, podamos mejorar nuestra calidad. De vida.